Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a Playbol, el programa deportivo del periódico Jirón y estamos en las gradas del estadio Victoria de Jirón y me acompaña una vez más a Ángel Darían, bienvenido Gracias Y hoy pues bueno, estamos en modo clásico Ángel Darían, ayer Cuba perdió ante Países Bajos, una vez más La bestia negra tiene paternidad sobre el equipo Cuba aparentemente, es un equipo diferente, esperábamos un resultado diferente Pero no se dio, no pudo ser a Mendes que el picheo se comportó bastante bien Ángel Darían, ¿qué esperas que pase con el equipo Cuba? Vamos a comentar un poco tu impresión acerca de ese partido A ver, primero no importa el nombre que le pongamos, Países Bajos, Holanda, sigue siendo la bestia negra Como bien decías, un juego muy cerrado de un inicio, Javier Rodríguez, vamos a hablar de lo positivo primero Javier Rodríguez muy bien, con una velocidad sostenida sobre las 94, 95 millas, picos de velocidad hasta los 97, 98 Muy sólido en su repertorio, un equipo Cuba que clava ese primer inning, tres bases por bola Viene Lorenzo Quintana con bases llenas, un out, patea para doble play Eso indudablemente fue un detonante en el juego, se enfría, por decirlo de alguna manera, el rigor del juego No podía anotar en esa primera entrada El picheo se comportó bien, creo que al final las conexiones que dio los jugadores de Holanda no fueron conexiones sólidas Pero el bateo cubano, una vez más, deja mucho que desear En seis entradas, un solo indiscutible que había sido el doble de Mujica Al final nos fuimos con tres dobles, dos carreras anotadas Creo que es prácticamente ganar un juego así Pensar que en este nivel de rigor, ganar un juego, dos a cero, dos a una Tres días, la probabilidad es una en un millón, por decirlo de alguna manera Muy, muy mal el equipo cubano Figuras como Luis Robert Mojirán, conectó a Tuguay en su último turno de bate Pero se fue con tres ponches en sus primeros turnos iniciales Creo que el equipo tiene que hacer ajustes, creo mayormente No pienso que haya cambios en el line no, pero sí creo que ajustes técnicos Muy bien por Holanda, el estudio de los contrarios Creo que veías cuando los jugadores, cuando venía Moncada Cuando venía Luis Robert, e incluso con Givert Givert, que es desconocido Se decía, ¿cómo conocen a Givert si Givert es un atleta más joven? Y los conoce porque lo están estudiando Eso nos falta, no es salir a batear a Alejon Ron Nos falta ese juego chiquito, ese análisis técnico-táctico Primera derrota, se complica el clásico para Cuba Ahora con el resultado también, que a lo mejor vamos a comentar más adelante La victoria del equipo de Panamá sobre Taipei Deja las puertas un poco abiertas para ese grupo Hay que ver, hay que pensar y hay que ser optimistas Pero empezamos muy mal Creo que el resultado podía haber sido diferente Creo que Cuba estaba en condiciones de ganarle a Holanda No pudo ser, un jugador de pelota lo gana cualquiera Y ahora batice, ahora batice con el resto de los rivales Ya no pueden perder, o sea, es la mentalidad de ganar y ganar Me gustó algo, a pesar de la derrota A pesar de que hombres importantes no batearon Que los cambios que se dieron, Díaz-Givert, Díaz-Mujica Fueron los hombres claves en este partido Había algunas dudas porque antes de empezar un juego tan importante Una lesión de Ibañez, una lesión de The Spine El cuarto bate de nuestro equipo Cuba No había incertidumbre, claro No había muchas certezas Cómo saldrá Mujica, cómo saldrá Givert Y realmente fueron los hombres claves Y eso fue una de las cosas positivas Porque vamos a estar claros Hay que sacar experiencias de esto Y hablar también de lo positivo No se puede hacer leña del árbol caído Hay que confiar en ese equipo Recuerden que los jugadores de MLB se acaban de incorporar A ese equipo están Es un deporte colectivo Es un deporte colectivo Y con tan poco tiempo De adaptarse al grupo Vamos a confiar en que lo hagan mejor Realmente pudieron hacerlo mejor Pudieron hacerlo mejor A Rueba Arruena lo vi con bastante fuerza El bate Está ajustado Está ajustado Pero buscando batazos de largo alcance Que se le quedaban en el guante del jardinero contrario Creo que sí Ponderar la labor de Mujica y de Arruena Mujica muy bien La conexión sólida que impulsa la primera carrera Después con un hombre en tercera y un out Da un rolling por el campo corto Hace su trabajo e impulsa la carrera Creo que como bien decía Un aspecto significativo Es que cada cual tiene que aportar Los jugadores de MLB son un poco incógnitos también Porque sabemos que tienen la calidad Porque es neable Hablar de Luis Robert De Moncada Los propios lanzadores Pero Luis Robert Mira dio en el último turno al battle Da un doble Se ajusta al picheo Pero no está bien Y es un torneo muy corto Y entonces Es complicado manejar también Lo que decías Se te lesiona a Ibañe Que fue un atleta Que en el juego En los últimos juegos de confrontación Que pudo participar Estaba muy bien Se te lesiona a Spiner Que estaba entrando en forma Y tú dices ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno Respondió muy bien Giver Respondió también Mujica Creo que hay que manejar En el segundo juego Si en las primeras entradas El equipo no batea Hay que buscar ajustes Buscar cambios Buscar cambios Para eso está el banco Hacer movimientos Es verdad que es triste Porque todos queremos ver A esos jugadores de MLB Con la camiseta del equipo Cuba Pero realmente hay que buscar cambios Porque es un torneo muy corto Ya no se puede perder Realmente No hay brecha de ningún tipo Y ahora es ganar y ganar Y con el resultado De Panamá Sobre Taipei de China Se complica muchísimo Este grupo Como decías Lo hemos acotado al principio Leana Panamá Taipei Y no con cualquier marcador 12 por 5 O sea que el equipo panameño Batió Hay que ver En qué condiciones está Taipei Ahora Cuba viene En una jornada de jueves Que va a ser doble Para nosotros Por la diferencia horaria Que hay en Taipei de China Esos dos partidos Hay que ganarlos No se puede dar el margen A las dudas No se puede especular Con tres victorias Y una derrota Se debe pasar Sin ningún tipo de problema Y ya si Holanda pierde Si se da un doble empate Un triple empate Con otros equipos Que sea responsabilidad De los más conjuntos Lo de Cuba es ganar Los tres juegos Y a quien nos toque Si nos toca Japón Sabemos la calidad que tiene Japón Uno de los favoritos Para ganar el clásico Si nos toca Corea Que es el otro equipo Que posiblemente debe pasar En el grupo Felicidades también El objetivo de Cuba Es ganar Ganar y dar una buena imagen Creo que ese partido Se luchó Lamentablemente Como decíamos No se pudo batear Todos los juegos No se pueden batear Desafortunadamente Ojalá que este haya sido Juego en que Cuba No pudo batear Y la ofensiva se desate Esperemos eso Usted manténgase informado Con nosotros Manténgase pendiente Entre los rebeldes De estos partidos Del clásico mundial Porque Cuba Ahora mismo Está haciendo historia Con un equipo unificado Muy esperado Por todos Hace muchísimo Muchísimo tiempo Usted de like Comparta Comente Y siga con nosotros En Playbol